Hola a todos, en este vídeo vamos a ver el montaje casero, sencillo, de un protector de línea telefónica para evitar que en casas de campo, por ejemplo, o en casas apartadas, nos pueda entrar un rayo a través de la línea telefónica y nos queme el modem o nos queme el teléfono. El protector sencillamente es una entrada de RJ11 que enchufaríamos a la caja de la pared, yo he incluido un fusible de un valor mínimo de 100 mA o si lo localizamos de menos, mucho mejor. El fusible realmente en este tipo de montajes no es que sea obligatorio y es que tampoco haga excesiva falta, ya que lo más probable es que no llegue a fundirse, pero bueno, no está de más incluirlo ya que en la caja cabe. Y tres baristores de 150 voltios, uno entre la línea, dos en serie y de la serie de los mismos sacamos un cable de toma de tierra que llevaremos al enchufe de la pared, a la toma de tierra del enchufe que tengamos más próximo. Pues nada, vamos a ver con qué lo haríamos. Para hacerlo, lo que nos vamos a basar es con un protector de línea telefónica de ADSL, los típicos filtros ADSL que utilizamos, el mismo lo vamos a abrir, lo podemos abrir con ayuda de un cúter o de un cuchillo, se abren fácilmente, y nada, lo que vamos a hacer es vaciar el interior, quitar las dos bobinas y quitar el condensador que lleva, ya que los mismos para el proyecto no se van a utilizar para nada, y necesitamos además el espacio que están ocupando dichos componentes. Voy a incluir un fusible, lo que he comentado, fusibles hay de muchos tipos, modelos y demás. Podría incluir, por ejemplo, los típicos fusibles de placa, los más modernos que están saliendo últimamente, los típicos redondos que llevan las fuentes de alimentación de los ordenadores, o los fusibles miniatura, que van con los casquillos incorporados, que lo mismo que estos van directamente soldados a la placa. El problema de este tipo de fusibles es que para poder sustituirlos, para empezar, hay que desoldarlos, hay que utilizar el soldador para poder cambiarlos. Por lo tanto, para evitar eso, voy a tirar de los fusibles clásicos, los que van con portafusible, aquí podéis ver diversos modelos, pues nada, voy a utilizar uno de los modelos que se adapte al tamaño de la caja, que tenemos, y que pueda ser adecuado. Inicialmente utilizaré uno de estos, ya digo, de 100 miliamperios, o incluso, si encontráis de menos, muchísimo mejor. Y los tres baristores. El cable de toma de tierra, y nada, lo primero que haríamos sería vaciar la placa, eliminar todos los componentes que no nos van a servir para este proyecto. Voy a utilizar el soporte, una idea estupenda que me dio el amigo Robert, en un vídeo anterior, gracias Robert por la idea, y la verdad es que va bastante bien. Pues nada, lo único es coger, aplicamos el soldador, vamos calentando los diversos componentes que tenemos que eliminar, quitaremos las dos bobinas, y quitaremos el condensador. Y haremos espacio para poder colocar los otros componentes que tenemos que incluir en la placa. Como las pistas no nos van a coincidir, pues no nos queda más remedio que tener que utilizar el taladro para realizar nuevos agujeros y adaptarnos al espacio que tenemos. Ya tengo a punto el tercer componente, ya lo tendríamos fuera, ya tenemos nuestra placa limpia con el conector de entrada y el conector de salida, ahora veremos el puente que tenemos que hacer, en este caso, donde estaba una de las bobinas, y en el espacio que estaba la otra bobina, realizaremos un agujero, tal como he comentado, y incluiremos el fusible. Ahora vemos cómo lo cableríamos. De los diversos modelos de porta fusible que tengo, voy a utilizar el que tiene menor altura, que sería este, para que pueda caber perfectamente en la caja, y nada, lo que hacemos es marcar el mismo para poder realizar los agujeros en la placa de baquelita. en lugar de utilizar el agujero que ya teníamos, voy a realizar un agujero nuevo y ya nos adaptaremos a la posición. Luego para el rastro de agujeros ya iré haciendo para no alargar excesivamente el vídeo, tampoco no tiene ningún sentido en alargarlo. Y nada, vemos ahora el primer componente que vamos a colocar, que ya digo, sería el fusible. Colocamos el mismo, lo introducimos en su nuevo habitáculo, la perforación ha sido ligeramente pequeña, por lo tanto hay que forzar un poco el mismo, ahí le tendríamos y ya uniríamos una de las pistas del fusible directamente a la pista que tiene al lado y el otro terminal del fusible lo uniríamos con el terminal de entrada, perdón, con el terminal de salida. Este primero, el cable de entrada lo tenemos hasta aquí, pasa por el fusible y salida del fusible al terminal de salida. Como ya tenemos colocado el fusible y podemos colocar el cable inferior, el puente, podemos proceder a realizar las soldaduras del mismo. El fusible sencillamente doblaremos doblaremos uno de sus terminales y el otro terminal le realizaremos también una pequeña doblez que será donde soldemos el cable de unión con la pista. Por lo tanto, podemos realizar, ya digo, las dos soldaduras del fusible. Aquí tendríamos ya la primera soldadura y ahora procedemos a estañar para realizar la segunda. estañamos el cable soldamos entre la pista y soldaremos al otro extremo del fusible. Del mismo modo podemos cortar el cable y realizar el otro puente que nos faltará donde hemos quitado la bobina número 2. Por lo tanto, ahora tendríamos el mismo circuito de entrada salida, uno directo y el otro a través de un fusible. Colocamos el cable aplicamos estaño y nos queda el cable sujeto cortamos el mismo pelaremos y trenzamos y haremos el puente de salida de nuestro filtro. estiramos el cable y ya tenemos y podemos proceder a realizar la segunda soldadura y ya está terminada. ahí tenemos las dos soldaduras listas por lo tanto el siguiente paso es colocar los baristores entre los dos terminales uno y dos baristores entre los otros dos terminales dando un cable de toma de tierra de salida que ahora veremos. una vez ya instalado el fusible he realizado sendos agujeros para instalar el baristor que irá entre los dos cables de entrada de línea y he agrandado los dos agujeros del condensador que había inicialmente para colocar los otros dos baristores derivados a masa pues nada colocaremos el primero el espacio es bastante pequeño por lo tanto se complica ligeramente lo que haremos será doblar sus dos terminales para que a posterior y cuando realice la soldadura de los otros dos baristores unirlos tres ahí le tenemos ya colocado a espera de soldar los otros dos y los otros dos los colocaremos de tal manera que sus dos terminales centrales se toquen por lo tanto les he dado esta doblez así conseguimos que se vea y los colocamos ya digo de tal manera que sus dos terminales de salida puedan ser soldados puedan tocarse ahí ya les tendríamos quedarían colocados de esta manera con el terminal central a punto para realizar la conexión de salida colocaremos en el soporte así consigo que no se caiga todo el conjunto para no conseguirlo es tan sencillo como doblar ligeramente la patilla de ambos terminales doblamos el primero doblaremos el segundo y ya digo con las patillas dobladas ya no hay peligro de que puedan caerse los mismos y ya podemos soldar con comodidad a ver si consigo hacer un primer plano de la soldadura cosa que algunas veces me pedís en los vídeos calentamos la zona aplicamos estaño y unimos los dos terminales y la pista y con el otro exactamente igual ahí ya tenemos los dos terminales soldados realizaremos la soldadura de la cara superior y la misma en lugar de realizarla lo que haré será colocar el cable y ya lo dejaremos a punto para colocar el cable en la caja he realizado una pequeña hendidura un pequeño agujero por donde pasaremos el cable de toma de tierra tal como veis lo colocaríamos e iría a unir con la pista pero mejor dicho con los dos baristores que tenemos al aire colocamos el conjunto en la caja y ya estará prácticamente finalizado pasamos el cable de toma de tierra en lugar en lugar de soldarlo justo en la curva ya que va a costar más pues lo dejamos un poquito más largo y le damos una doblez con lo que conseguiremos que ya digo quede más cómoda la soldadura podemos recortar ligeramente un poco los cables lo colocaremos en el soporte para ayudarnos y ya podemos realizar la segunda soldadura doblamos un poquito y ahí casi lo terminamos y ahora ya damos el punto de soldadura que unirá el cable y los dos terminales no ha quedado unido visualmente que parecía que sí que estaba al ser un cable muy grueso nos obliga a tener que realizar una soldadura bastante gruesa ahí estaría ya a punto esperamos un instante que se seque que enfríe y ya tendremos prácticamente finalizado el conjunto para evitar posibles cortocircuitos y que se puedan mover en el interior los componentes que puedan realizar contacto con el terminal de salida lo que haremos será colocarle un trocito de plástico en la parte frontal un trocito de cinta aislante mejor cortamos un trozo de cinta aislante que será el que coloquemos en la parte frontal la colocaremos doble introducimos la cinta que nos aislará la toma de tierra de los dos terminales de salida y ya tenemos el conjunto prácticamente finalizado revisamos que las soldaduras estén en buen estado y ya está listo nuestro conjunto ahora ya podemos colocar la tapa y habrá quedado listo comprobamos que la misma encaje perfectamente y ya tenemos realizado nuestro pequeño filtro de red para problemas de rayos en la línea telefónica si se os avería el modem debido a rayos que pueden caer en la zona sobre todo en casas de campo en casas apartadas en pueblos y demás pues nada es una solución que no quiere decir que vaya a salvar siempre el modem que vaya a ser totalmente efectivo pero bueno al menos intentará evitar o minimizar la mayoría de problemas que nos puedan venir por la línea telefónica espero que os haya gustado y os sirva de utilidad un saludo para todos y os sirva de utilidad y os sirva de utilidad